Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, muy buenos días. Bueno, pues, anoche se volvió tendencia el tema de México se queda en casa. Fíjese que todo había comenzado muy bien, porque esta fue una decisión de Juanes y de Alejandro Sanz, entre otros artistas, que lejos de asistir a un evento que se había autorizado, el Vive Latino, decidieron transmitir en vivo a través de YouTube y a través de otras plataformas, su música para toda la gente, pero sin embargo, se movieron los hilos y empezaron a hacer tendencia, México se queda en casa. La intención, por supuesto, es detener, paralizar la actividad en el país. Eso es lo que han querido, eso es lo que han soñado, pero no hay emergencia en el país. Tengo también las declaraciones de Hugo López-Gatell, el doctor, el especialista, epidemiólogo, que daba a conocer, junto con otros médicos, en esta conferencia de prensa que fue anoche, cómo está la situación y por qué no se ha declarado estado de emergencia, porque no lo requiere el país, simple y sencillamente. Pero en redes sociales, no, ya México se queda en casa, ya estamos en cuarentena, al tiro, porque hoy es lunes y no hay actividades laborales en muchas partes, de hecho, los bancos no abren, es el día feriado. A ojo, o sea, la desinformación está ahorita a todo lo que da. No haga mucho caso de Denise Dresser, de Ciro Procuna, incluso de la Conade, porque hasta, uf, les sacaron ahí un tuit a Ana Guevara, que por cierto, está involucrada en otros casos mucho más bochornosos. Pero no voy a hablar de eso, no, voy a hablar de cómo quieren a fuerzas de redes sociales, digo porque nadie les va a hacer caso, hacer que el país detenga. ¿Quién puede detener este país? Creo que nadie, nadie lo puede detener. A fuerza quieren parar la actividad del presidente Andrés Manuel, tampoco lo van a lograr. A fuerzas quieren quitar las mañaneras, este para llame el tiro, tampoco lo van a lograr. No puede declararse emergencia médica en tanto no lo defina el titular del ejecutivo. Les guste o no les guste, el titular del ejecutivo se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, hoy habrá mañanera y la semana completa habrá mañanera. Se han adelantado pues de manera preventiva las situaciones de las vacaciones o de la sana distancia. Aquí está la explicación, por qué se hace, cuál es la finalidad y cómo llevar las cosas con calma. Esto de las compras de pánico, esto que generó el grupo Milenio, pues fue un golpe mediático también para que la gente saliera a comprar desaforadamente. No es mucho de cierto, en las tiendas departamentales, donde usted vaya, va a encontrar de todo. Que se acabó el papel sanitario, que ahora no hay nada, que ahora ya no hay nada en las tiendas. Bueno, si se alimenta este tipo de situaciones, pues es normal, pero lo que quieren es detener la actividad económica, laboral de este país y creo que somos un país mucho más fuerte de lo que ellos piensan. Al menos personajes como Denise Dresser, politóloga ella, se hace llamar así, conferencista, consentida del prianato, creo que cuatrocientos o quinientos mil, hasta ochocientos mil por conferencia, no sé de qué hablaba, pero me imagino que de cosas de estas, que denigran al ser humano, no por ser mujer, Denise Dresser, sino porque es una de las, junto con otros personajes como Loreto, Loretito, junto con este López Dóriga, junto con Jorge Berri, junto con Mariana Gómez del Campo, los Calderón Hinojosa, entre muchos otros, tiene sus granjas de votos, ya ya los destapamos, ya fuera máscaras, Samuel García, aquí caray, vamos, mire usted, todo empezó bien, le digo, pero pues degeneró en esto, aquí está lo que mencionan de, y es que le digo que se volvió tendencia, y todo se generó aquí, la CONADE, el, lo que manejó a través de redes sociales, sería mucho pedir un poco de coordinación gubernamental, el subsecretario de Salud, López Gatell, sugiere una sana distancia, distanciamiento social, y la Secretaría de Educación Pública anuncia alargamiento de vacaciones de Semana Santa, suspensión de clases, la CONADE sale con esto, y sobre eso se dejan ir, ok, el México se queda en casa, originalmente, mire, porque están ya sobre la crítica del presidente, y aquí está Denis Dresen, corriendo el riesgo de contagiar, contagiarse y contagiar, contraviniendo indicaciones de distanciamiento, el distanciamiento social no es aislarse, es solamente la sana distancia, hasta el saludo es natural, tenemos 51 casos hasta el día de ayer, en la noche, y aquí están los datos actualizados, todo le digo se había, pues, se había visto de manera hasta normal, porque fue por el asunto del de un evento musical, el Vive Latino, Juanes y Alejandro Sanz habrían decidido, donde está acá más abajo, sí, porque esto empezó bien, es decir, el el posicionar un un trading top como este, era exacta, exactamente esto, esto que aquí ve, grupos musicales, la gira se queda en casa, y luego ya empezaron a manejar México se queda en casa, en un evidente, pues, una evidente manipulación de que todo mundo se queda en casa, de que entremos en cuarentena cuando no hay una medida de emergencia, y el único que puede hacer esa declaratoria sería el presidente de la república, junto con el consejo general de salud del país, o sea, para que no lo haga, así había, así empezó esto, y tuvo mucha aceptación, Juanes, Alejandro Sanz, entre otros, y ya empezaron a manejar, México se queda en casa, pues, ¿cuál sería la su obsesión? Obviamente generar algo que, pues, ya de la el mismo COVID y que esto ya está fuera de control, y que, bueno, todo lo que usted ya sabe. Ahora vamos a la información oficial, aquí la tengo. ¿Qué dijo el subsecretario de Salud, López-Gatell? Aquí tengo la información. Mayeli Roldán, de Animal Político. En Animal Político. Fíjese cómo está el manejo de la información Animal Político. ...de la información del COVID-19 y también para recibir preguntas de nuestros lectores, y bueno, entre los temas más recurrentes en las últimas horas, son estas preguntas que le voy a formular. Una de ellas es referente a las pruebas, es decir, lo que mencionan algunas personas es, si no se están haciendo las pruebas suficientes, pues, ¿cómo saber a ciencia cierta el número de casos que se están registrando en el país? La pregunta es, ¿sigue siendo viable o sigue siendo pertinente la decisión de no hacer más pruebas? ¿O cuál es la explicación de por qué no hacer más pruebas en este momento en el que ya estamos de la fase de COVID? La otra es ¿cuándo podrán los hospitales hacer pruebas, los hospitales privados, hacer pruebas de COVID y también validarlos sin necesidad de que pasen por el INDRE? Y la última es, ayer se anunció que, bueno, a partir del 23 las actividades no esenciales se van a suspender. Lo que quisiéramos es que nos precisara de qué se tratan estas actividades esenciales y sobre todo si se trata de una recomendación o es un asunto obligatorio y cómo se haría. Muchas gracias. Qué bueno que ustedes están recabando las preguntas y además están ayudando a la verificación de información. Hemos mencionado en múltiples ocasiones lo dañino que es tener desinformación, sobre todo cuando la desinformación se produce por una intención deliberada de confundir o de politizar un fenómeno social que nos afecta a todas y todos. Las propias personas que están propagando rumores, que le quieren dar un carácter político a las decisiones técnicas del gobierno, pues están haciendo un daño a sí mismas y seguramente le están haciendo un daño a sus simpatizantes. Y eso siempre hemos considerado que es muy lamentable y que posiblemente atiende a otro tipo de de intenciones que lejos podrían estar de pensar en el bien común. Entonces, muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Las preguntas me parecen sumamente legítimas e importantes de atender y por lo tanto también les agradezco. Voy a responder algunas y también voy a pedir aquí apoyo a los doctores para precisar algunos detalles adicionales. Sobre la última, si estas recomendaciones de la Secretaría de Salud son o no obligatorias, este es un elemento muy importante y que se establece en el marco jurídico que tiene México. En México la declaratoria de una emergencia sanitaria es una facultad del Consejo de Salubridad General y el Consejo de Salubridad General lo preside el Presidente de la República, en las actividades ordinarias lo preside el Secretario de Salud y para que se consideren medidas extraordinarias de gran impacto cuando esto es necesario, entonces se tiene que invocar la autoridad del Consejo de Salubridad General. Hemos dicho en varias ocasiones que las características que en este momento tiene esta epidemia en estas fases, en esta fase inicial, no requieren declarar ningún estado de emergencia porque tenemos una excelente colaboración por parte de todos los gobiernos, obviamente de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, que siguiendo las instrucciones del presidente y además haciéndolo con enorme disposición y generosidad, se han mantenido muy coordinadas con la Secretaría de Salud. También en los gobiernos estatales, la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, de manera muy proactiva, entró en contacto con el secretario Alcocer y tuvimos una reunión de identificación de necesidades y de retos que convocó conjuntamente el presidente de CONAGO y aprovecho para agradecerle el gobernador Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur y fue muy productiva y establecimos un marco de referencia para la colaboración en los gobiernos estatales. Entonces, en resumen, en este momento basta con las recomendaciones para lograr un impacto efectivo. Si en algún momento hubiera alguna situación que es crítica para la salud pública y que hay una resistencia deliberada a seguir las recomendaciones, pues habría de reflexionarse si se necesita algo más, pero del momento no. Respecto a las pruebas, digo un aspecto general, pero luego quisiera, si es tan amable el doctor Reyes Terán, comentar la manera en que hemos estado coordinando con las distintas organizaciones privadas que han estado interesadas en hacer diagnóstico, que esto ocurrió desde el inicio. Desde que empezó la planeación para esta epidemia, que fue desde la primera semana de enero, teníamos muy claro que estratégicamente en el manejo de una epidemia no se puede centralizar el diagnóstico. Esa es una lección aprendida de la pandemia 2009 en México y en el mundo y lo deseable es que lo más pronto posible se descentralice, es decir, que haya muchas instancias públicas, privadas, sociales, que puedan hacer el diagnóstico de acuerdo a las necesidades. Esto lo coordina el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia de Epidemiológicos, y el requisito fundamental es que aquellas personas o aquellas organizaciones que quieran hacer la prueba tienen que hacerla con calidad, tienen que cubrir los estándares de calidad que establece el INDRE para que sea confiable la prueba. Y a lo largo del proceso que explicará ahorita el doctor Reyes Terán, precisamente hemos estado en este desarrollo de la capacidad que tienen las entidades privadas, simplemente garantizando que en el momento en que ya pueden hacer la prueba, ya se libera el diagnóstico. Lo que quiere decir de manera simple liberar el diagnóstico es que el INDRE da un reconocimiento de que el diagnóstico hecho por un laboratorio con competencia técnica ya no necesita una segunda prueba en el INDRE. Y desde hace varios días, posiblemente más de unas dos semanas, varios de los laboratorios ya simplemente envían la información directamente de las máquinas que hacen el diagnóstico. Hay un equipo técnico en el INDRE que verifica que corresponde a la calidad de vida y se adopta como válido el diagnóstico que se hace ahí. Doctor Reyes. Bueno, ahí tiene usted la verdad respecto a lo que está pasando en el país. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. También está, por supuesto, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que es uno de los infectólogos más reconocidos en todo el mundo. La decisión de emergencias de salud tendría que ser por todo el consejo y tendría que ser una decisión del presidente de la república. No al amparo de intereses políticos, sino bajo las necesidades que el país presente y no estamos en una fase de ese tipo. Una cosa es la sana distancia y otra es una emergencia nacional. Que quede claro, infórmese aquí. Seguro, no, que no le digan, que no le cuenten, segurito le mienten. Mejor aquí, aquí le dejo dos videos, sí, en ACM, canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Los veo más tarde. Ok, que tengan excelente lunes. Por cierto, hoy es día festivo, eh, día feriado, para que no digan, ah, nadie trabajó. No, pues es día feriado. Muy bien, excelente día para todas y para todos.